muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vamos a analizar las palabras de hugo pérez que ya si por fin habló tras la derrota 4-0 ante guatemala a mí el primero me había sorprendido que hugo no hubiese hecho ningún tipo de declaración en rueda de prensa después del partido pero finalmente habló lo hizo con los compañeros del guiri guiri al aire dejando varios titulares importantes para mí el más destacable reconociendo y haciendo autocrítica y diciendo que hemos dejado a nuestro fútbol por los suelos con esa abultada derrota y también dio la razón a las críticas por el mal juego de la selección diciendo que con el resultado de guatemala lo que la gente piensa es que perdimos jugando mal y tienen toda la razón así que por lo menos hugo sí que hizo esa parte de autocrítica también se refirió al hecho del balón parado que es verdad que estamos teniendo muchísimos problemas y yo que os lanzo una reflexión amigos porque me parece que el jugador más indicado para defender este tipo de jugadas es sin duda eric zabaleta eric tiene el hándicap de que se lesiona mucho desafortunadamente pero cuando está sano es un pilar imprescindible y creo que debemos encontrarle un acompañante de nivel entonces hay muchos nombres ahí está ronald rodríguez vigil roberto carlos domínguez etcétera etcétera incluso rómulo villalobos pero me gustaría conocer vuestra opinión cuál creéis que debería ser el acompañante de zabaleta en el centro de la zaga porque al final es donde más daño nos están haciendo en un balón parado somos muy vulnerables y si corregimos esa posición porque ya tenemos una gran defensa sobre todo liderada por mario gonzález en portería creo que vamos a ser muchísimos más fuertes de hecho también el último gol de guatemala viene de un error de kevin caravante es un disparo lejano que incluso llega a tocar pero no pudo detener así que me sigo quedando con la hipótesis de que ese resultado fue un accidente pero lo que sí que no es una hipótesis es que llevamos amigos y este dato es escalofriante cuando lo he descubierto más de mil días sin ganar un partido amistoso de hecho el último que ganamos fue en el año 2019 cuando nos enfrentamos a haití y fue precisamente con gol de antonio ruga más el jugador que ya no va con la selecta que hizo un muy buen tramo camino al octogonal pero que tras una lesión desapareció de los planes de hubo pérez y todavía hay quien espera que le vuelvan a llamar en el futuro veremos a ver qué pasa pero os voy a pasar la lista de partidos que hemos perdido porque es muy muy grande porque ahí está japón islandia eeuu guatemala en tres ocasiones un equipo croata catar costa rica bolivia ecuador y chile no hemos sido capaces en estos tres años de ganar un partido amistoso es hora de cambiar la tendencia aunque también os digo si a mí y esto es importante me dieran la opción de perder todos los amistosos que voy a jugar en toda la historia de el salvador los firmaría a cambio de que realmente en las grandes competiciones sí que estemos a la altura esto se hizo por ejemplo en la copa oro en el octogonal no hemos llegado a optar al repechaje pero vamos a tener otra oportunidad en la copa de naciones de la concacaf así que va a ser clave amigos ponerme qué opináis en los comentarios de esta mala racha en los amistosos de la selecta y antes de escuchar en profundidad las palabras de hugo pérez que concedió con los amigos de radio y skl tenemos que anunciar una noticia también importante y es que nathan ordaz ya ha firmado contrato profesional con los ángeles fútbol club el equipo de la mls está progresando poco a poco ahora está después de ir convocado con la selecta para ese torneo de la dallas cup ahora está probando campamentos en eeuu vamos a ver por quién se decide nathan ordaz os mantendremos informados de todos los detalles y ahora sí amigos vamos a escuchar con calma las palabras de hugo pérez que se explayó a gusto apuntando los motivos de esa derrota durísima ante guatemala bueno tarde o temprano algo nos iba a pasar así pero no no es excusa la responsabilidad mía no he visto en el vídeo todavía vi los goles obviamente en cualquier partido que juez hay errores así es que tenemos que regresar al salvador empezar a trabajar toda esta semana y a prepararnos para panamá profe la clave del partido es prácticamente cuando en aproximadamente 4 o 5 minutos cae caen dos goles el segundo y el tercero sí porque en medio tiempo nos fuimos 1 a 0 después empezando hay una jugada donde creo que regalamos la pelota a nosotros empieza el contragolpe y ellos lo terminan bien después a los cinco cráus minutos algo así cae el tercer gol ya eso ya con ese gol creo que nos mató anímicamente para seguir peleando y en ese sentido profesor es difícil el tema de la respuesta no es decir porque fue muy complicado el tema de las malas entregas se perdió prácticamente la brújula en ese momento ese fue entonces el punto álgido de la situación no no yo creo que en general tuvieron bastantes instancias en el partido donde es mentiroso tuvimos un poco más la pelota pero ellos fueron más agresivos ellos fueron más decisivos yendo hacia adelante y al final lo que siempre digo yo te matan los errores depende donde los cometas y como los cometes y eso hoy nos costó bastante ya después del 2-0 pues ya te cuesta levantarte de un 3-0 más allá del tema futbolístico considera que guatemala tuvo más ambición desde principio a fin o por lo menos cuando empezó a ordenarse en la cancha sentarse en el terreno del juego parándose bien la mitad de la cancha rompiendo el ataque del salvador en varios momentos del primer tiempo si yo creo que a nosotros nos faltó bastante aplicación nos faltó movimiento creo que estuvimos muy estáticos más que todo en encontrar espacios creo que nos faltó movimiento para recibir o dejar de cara o hacer lo que le llamamos siempre espacio para que otro entrara ya son para nosotros no es posible jugar así pasó más por el tema de carácter actitud y personalidad una pregunta yo pienso que pasó más por la toma de decisiones y errores puntuales nuestros pero también no le vamos a quitar mérito a guatemala a cualquier equipo que vos le das algo y aprovecha la situación y eso lo que hizo con guatemala entonces tenés que darle crédito a ellos también pero si no es que no equivocamos bastante profe yo creo que en el más optimista pensaba que le metía hoy 4 a 0 guatemala el salvador o la gente ha quedado sorprendida porque la selecta no había tenido esa manera de caer sobre todo desde la era de hugo pérez pudo haber perdido pudo al momento quizás no haber podido ganar ninguno de los amistosos pero no de esa manera con otra imagen es decir se puede perder pero no de la manera que se ha perdido hoy no es que no se puede perder de ninguna otra manera tampoco entendés lo que pasa que hay cosas que a veces son difíciles de analizar al instante tenemos que sentarnos pero no hay ninguna excusa y ahorita voy a decir esto bien clarito la responsabilidad de lo que pasó hoy de lo que pase mañana o pasado mañana es mía yo nunca voy a criticar a mis jugadores en público hablamos después del partido se hablaron ya si hablamos después del partido lo que pasó básicamente lo único que te queda es aguantar las críticas que que creo que al final en nuestro país son buenas y después él regresamos el lunes a seguir trabajando yo tengo y la otra cosa que quiero que quede bien claro para que la gente entienda yo nunca me he excusado de cuál de de derrotas ni nada entonces hoy en mi responsabilidad pero no quiere decir que no vayamos a seguir trabajando no quiere decir que yo no crea en este grupo siempre yo dije que iban a ver cambios que teníamos que ver jugadores pero al final lo más importante para mí en este momento va a ser los tres partidos del 4 el 7 y el 14 profe qué conclusión en cuanto al tema de los jugadores que usted quería ver vio a isaac partido de titular apareció el bis claros también apareció melara que usted lo quería incluso para el último partido frente a méxico y ha hecho debutar aquellos jovencito porque tiene 17 años apenas el tema de robinson aguirre en la mitad de la cancha que por lo que vimos no perdió ninguna pelota el momento que ingresó super extranjero no mira me gustó robinson melara no estuvo mal claros tampoco pero también son jugadores que tienen poco tiempo trabajando con nosotros pero no voy a como te digo hoy es que tuvimos la reunión creo que todos somos conscientes de que no es el problema de un jugador o porque el jugador se equivocó porque perdimos marca porque creo que en el primer gol tenemos marca entonces yo puedo hacer dos cosas como te digo una es criticarlos a ellos criticarme a mí mismo o básicamente resolver este problema y la única forma que yo encuentro y que yo sé donde vos puedes de alguna forma u otra empezar a a ver cómo resolver esos problemas trabajando profe pero usted dice criticarme a mí mismo usted ha sido y ha hecho mucho énfasis en el tema de la autocrítica en cuanto al tema del feedback y si usted dice que la responsabilidad es suya hoy obviamente son los jugadores los que terminan haciendo en la cancha lo que ellos consideren pero pero pertinente en cada momento en el cuanto al tema de la toma de decisiones pero y en qué pudo haberse equivocado entonces hugo pérez hoy no lo que pasa que al final la lista yo la doy los jugadores que traigo yo yo los doy yo los quiero algunos no pudieron venir por por causa de que ahorita sólo podemos tener tres por equipo entonces esa responsabilidad es mía entonces y tampoco como te digo lo que yo escojo yo lo veo de una manera y tal vez los de afuera lo ven de otra pero al final yo los escogí y los menos responsables para que ser criticados porque eso es lo primero que nosotros hacemos es criticar tienen que ser los jugadores yo los escogí y los traje y al final yo decido si se van o se quedan pero lo único que te puedo decir es que lo importante es seguir trabajando yo no yo te digo una cosa yo no ni voy a entender ni voy a ceder a seguir trabajando y hoy una reunión privada con los jugadores lo primero que les dije seguimos trabajando y ellos dijeron si hay que seguir trabajando titulares contundentes amigos sabía que esto nos iba a pasar es responsabilidad mía y una frase que también un poco ambigua diciendo que es un resultado o mentiroso porque el salvador tuvo más el balón pero guatemala fue más peligrosa en el área rival así que amigos ahí está el análisis de hugo pérez os leo a vosotros en los comentarios qué opináis de esta debacle yo estoy seguro que nos vamos a levantar por supuesto había unas condiciones que no nos favorecían pero cuando contemos con todo el equipo vamos a volver a tope así que amigos pues leo en los comentarios os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta